Y en Coruatu, el departamento de Ganindeyu, surgió un nuevo estilo de hacer asadito. Lo hacen con carne molida. Según su creador, existe una receta secreta que le da un sabor muy especial. Hace dos años, el joven Richard Bogado, junto con su amigo, logró capturar un público que dejó atrás el clásico asadito para optar por este producto. Los inventores aseguran que logran buenos dividendos económicos. Y surgió en vista que miramos la inglesa casera y queríamos hacer algo igual, pero más simple, más potestia, más sensible para hacer. Sí, más rápido. ¿Quedó bien? Sí, sí, come bien. Le gusta mucho. Por supuesto, los pobladores aseguran que consumen en familia el asadito novedoso. En el local Mundo del Asadito, el costo es bajo y es de tan solo 4.000 guaraníes. Y bueno, desde que ellos empezaron acá también, hace un año atrás. ¿Qué tiene de rico así diferente de los otros asaditos? No sé, la forma que preparan, un poco diferente. O sea, algo, la receta tal vez es diferente, ¿verdad? Y por eso también el gusto un poco diferente. Entre el fútbol, amigos y asadito, la noche crubateña se duele mucho más amena. Mientras tanto, yo saboreo un rico asadito de carne molida. Retornamos a través del Mico Sport desde el Defensor del Chaco. ¡Wow! ¡Qué ingenioso! Y ya me abrió el apetito.